Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén muy bien tomando las medidas de higiene necesarias para cuidar de su salud. Y por supuesto, quedándose en casa. Recuerden, debemos evitar la propagación del COVID-19. No olvidando que es fundamental seguir aprendiendo cada día. Mi nombre es Loana Esteles. Laboro como docente en la Escuela República de Honduras de la Comunidad de Carrizal en este hermoso municipio de Jorquín, en el departamento de Copán. Impartiré la clase de Ciencias Naturales para tercer grado. Aprenderemos sobre los ciclos de la naturaleza. La importancia de concientizar y buscar alternativas que permitan mantener un equilibrio ecológico. Niñas y niños atentos, leeré un poema. Al final reflexionaremos sobre el mismo. El sol y la luna hablan de la tierra. La ven muy cansada y parece enferma. Su cielo está gris, no es azul ni claro. Su mar está sucio y los peces pálidos. Los ríos sin agua, los campos muy secos y se talan árboles en pos del progreso. Muy callado un niño les escucha hablar. No sabía nada, él quiere ayudar. Promete a los astros cuidar de la tierra, ahorrar, reciclar, siempre protegerla. ¿Qué le ocurre a la tierra? ¿Por qué crees que le ocurre eso? ¿Qué puedes hacer tú para cuidarla? Hemos estudiado los ciclos de la naturaleza y nos hemos dado cuenta que son procesos interminables, lo que significa que al acabar volverán a comenzar, lo cual permite que un elemento como el agua, el carbono, oxígeno, nitrógeno, termine su proceso pero no se agote, lo que mejora la calidad de vida del hombre. Mi objetivo el día de hoy es enseñar y concientizar a los niños de tercer grado y a toda la población en general sobre el cuidado del medio ambiente, ya que en él se dan los ciclos biogeoquímicos. Iniciamos conociendo lo importante que es el estudio de estos ciclos en la dinámica de los ecosistemas, pues es de especial relevancia para conocer el funcionamiento global del planeta y mostrar la calidad compleja y dinámica en la que vivimos. La humanidad ha intervenido en medio ambiente con sus actividades que alteran y transforman los recursos ambientales, los ecosistemas, el agua, el aire y el suelo. El hombre, con su desarrollo económico, industrial, científico y tecnológico, está impactando el entorno natural, dando origen a cantidad de problemas ambientales globales, como la contaminación ambiental, el cambio climático y el calentamiento global, que producen desequilibrios ecológicos y afectan la calidad de vida en las sociedades y el planeta Tierra. El equilibrio ecológico es la estabilidad y relación armónica entre el hombre y los seres vivos con su medio ambiente. Es decir, es lograr que el hombre conviva en paz con todos los elementos del medio ambiente, tanto para la supervivencia humana como la de la diversidad de especies que habitan en la Tierra. Sin duda alguna, se debe conseguir ahora mismo el equilibrio ecológico por medio de medidas y acciones sostenibles con el medio ambiente, donde la humanidad fomente y promueva principalmente la educación ambiental de las presentes y futuras generaciones para conocer, cuidar y valorar el medio ambiente. El desarrollo de proyectos de conservación y mantenimiento ambiental. El uso racional y consciente de los recursos aire, agua, suelo, flora y fauna. La conservación de la biodiversidad, los ecosistemas, hábitats y ambientes naturales. La agricultura ecológica, la tecnología ambiental, el turismo ecológico, los puertos urbanos y escolares, las energías renovables, el reciclaje, las tres R's como reducir, reciclar y reutilizar, y el desarrollo económico sostenible. En sí, son muchas las medidas con las que la humanidad debe comenzar a revertir los daños que le ha causado a la naturaleza y luchar contra la contaminación ambiental, la lluvia ácida, el efecto invernadero, el cambio climático y el calentamiento de la tierra, como los mayores problemas ambientales que producen desequilibrios ecológicos. Como parte importante de esta clase, me placer en presentarles un invitado especial, con el cual estaremos realizando una entrevista acerca del tema que estamos estudiando. Muchísimas gracias por estar atentos. Vamos a hablar de un tema muy importante, de ahora y del futuro, porque nuestros niños son el presente del planeta, pero también son el futuro, son quienes lo van a heredar, y por tanto, tenemos que ayudarles a que sepan cómo cuidar el medio ambiente. Y para hablar sobre todo esto, tenemos al profesor Oscar. ¡Buen día! Buenos días. Encantada de tenerle aquí. Yo quiero iniciar preguntando, ¿por qué es tan importante que nuestros niños estén en contacto con la naturaleza? Creo que la naturaleza es un lugar fundamental donde ellos pueden aprender y desarrollar muchas habilidades, muchas destrezas y competencias. Aparte, es un lugar de motivación y experimentación para ellos. ¿Y por qué es tan importante que les empezamos a hablar desde temprana edad sobre el medio ambiente, sobre los ciclos que en él se dan y cómo cuidarlo? Bueno, al nacer somos parte del planeta, y desde ahí tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Solo se puede cuidar algo que se conoce y que se sabe de su fragilidad al no hacerlo. Entonces, sí está de acuerdo conmigo que al final el ejemplo es la mejor herramienta para educar a nuestros hijos, ¿no? Así es. Creo que muchas veces los pequeños nos dan lecciones a los adultos. Por eso al inculcarles desde temprana edad, ellos se sienten protagonistas del mundo en el que están viviendo. Entonces, al sentirse que son útiles para proteger ese pedacito del cual forma parte, les permite tener conciencia de la importancia de cuidar. Ahora bien, háblenos de algunas actividades que se pueden realizar en familia para proteger nuestro planeta Tierra. Bueno, hay muchas actividades que se pueden realizar, principalmente en estos momentos que estamos atravesando esta situación tan difícil. Podemos empezar desde dar un paseo por la zona en que viven con los familiares, hacer huevos de pistas, ayudando a identificar qué especies de árboles y huellas de animales existen en la localidad. Aplantar una simple semilla de frijol, observando todo un proceso de crecimiento y los elementos que necesita, como el sol, el agua y los minerales. Igual la responsabilidad de cuidar el agua, el papel a usarlo por las dos caras, de igual manera con la energía, el aprovechar al máximo la luz del suelo. Y así hay muchas cosas más, como no tirar basura en el suelo. Al ir del paseo, no alterar el equilibrio ecológico, porque con solo tirar piedras al agua, estamos alterando el ecosistema, ya que allí viven muchos organismos que necesitan nuestra protección. Cerca de vital importancia, daré esta información a los niños, haciéndoles ver que pueden contribuir en esta problemática que nos afecta a todos. Por tal razón, le pido que nos proponga otras actividades que inviten a alumnos y padres de familia a involucrarse en el cuidado del medio ambiente. Así es, hay muchas actividades que se pueden realizar. Y la primera es hablar y dialogar sobre lo que está pasando. Podemos aprovechar cada espacio para hablar sobre cómo está ahora mismo la Tierra y formar conciencia en los niños. Hay que recordar que a veces nos preocupamos por dejar un mejor planeta para los niños, para nuestros hijos, pero no pensamos en dejar unos mejores hijos para el planeta. Reciclar. Reciclar en casa. Si son niños, quizás aún no saben cómo colocar o cómo clasificar la basura. Por eso es necesario que en casa siempre existan dos recipientes. Uno para la basura orgánica y otro para la basura inorgánica. En uno donde se depositen los desperdicios de comida, de vegetales y frutas. Y en el otro pues donde se coloque lo que es el plástico y el vino. Hay que abandonar lo más que se pueda del uso del plástico. Sabemos que estamos en la era del plástico y que diariamente en nuestras casas entran grandes cantidades de plástico. Tenemos que cambiar ese plástico, esa bolsa de plástico cuando vamos a comprar la pulpería, cambiarlas por una bolsa de tela. Esas son algunas medidas que realmente pueden funcionar y pueden mejorar lo que es la protección del medio ambiente. También podemos cultivar un huerto, un huerto familiar. No es necesario que tengamos el gran espacio. Podemos empezar a plantar vegetales en una llanta, en una pana, en una cubeta. Entonces todo es que empecemos ya. Esa será la mejor manera para que los niños valoren y aprendan todo lo que la tierra pueda dar. Y algo muy importante es predicar con el ejemplo. Los padres somos el espejo donde se fijan nuestros hijos. Pero ellos también pueden serlo si los demás ven lo que hacen. Conseguiremos crear un mundo más sostenible y mejor para todos. Estamos muy satisfechos con esta entrevista en la que aprendimos y descubrimos que es nuestra responsabilidad colaborar para que todos los ciclos bioquímicos se den en la naturaleza de una manera equilibrada. Muchísimas gracias profesor por esta entrevista. Ahora, tengo también el gusto de presentarles una pequeña dramatización de concientización y protección a la tierra. La tierra tiene muy mala cara. Tienes razón, se ve muy apagada. He oído que la gente que vive en ese planeta no la cuida nada bien. Creo que está enferma. Hola, tierra. ¿Te encuentras bien? Nos estás asustando, tierra. ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¡Cuéntanos! Los hombres están quemando los bosques, talando árboles, llenando el mar de basura, exterminando a los animales. El calentamiento global está derritiendo mis poros. ¿Cómo no se dan cuenta? Está destruyendo la naturaleza. Tierra, tierra, no llores más, por favor. Decidme, pequeños, Nosotros te vamos a cuidar. No permitiremos que muera. Solo espero que de adultos no olviden su promesa y vamos a ver cuántas niñas y niños están listos y dispuestos a unirse a esta gran labor de cuidarme siempre. ¿Sabías qué? Los árboles son el único mecanismo de la naturaleza que es capaz de transformar y purificar las emisiones de dióxido de carbono en oxígeno. Por eso, unamos esfuerzos para dejar una huella verde y promover una cultura ambiental. Es tiempo de construir una sociedad que procure un medio ambiente más limpio. Es importante cambiar nuestras actitudes, ser constantes para incluir hábitos en nuestra vida, tomar conciencia y modificar conductas y actitudes. Cuidar el medio ambiente es cuidarnos a nosotros mismos. Es algo que tiene que nacer desde temprana edad para que cada pasito que den y cada acción que desarrollen tenga un único objetivo, proteger y dar cariño a la tierra. A continuación, les presento las tareas que deberán realizar desde sus hogares con la ayuda de sus padres o encargados. Elabore un cartel o rótulo con pensamientos que promuevan la conservación del medio ambiente. Recicle material plástico para elaborar una normalidad. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.